Alza la mano si le gusta el combate. Alza la mano si combate, dona. Alza la mano si le gusta el combate. ¡Huy bien, asnose! ¡Y bienvenido! ¡A un programa más! ¡Deh, go! ¡Vote! ¡Todo el mundo con el balza en combate! ¡Vate, quepate! Mi querido Carlos Matamorosa. Es una compañera. Le di una cosa. Que hoy luce usted radiante y espectacular. Está de negro, pero, no sé, está bellísima esta noche, ¿eh? ¿Le gusta? Mucho. Muchas gracias. Todos sus reflejos. Como siempre. Oiga, escúcheme. Hoy es el día internacional de la voz, mi querida voz. Hoy es su día. Muchísimas gracias. Hoy es el día de la voz. Así es el día de la voz. Gracias por acordarse. Para que vean, señor Raúl, se me ha estado pensando en usted. Caramba. Hoy es el día de la voz, señores. Y utilicen esa voz, por favor, para cosas positivas. No para mamarrachadas, no para hacer daño, no para criticar, no para decir cosas que no son ciertas. Utilicen la voz para comunicar y que viva el día de la voz. ¿Sabe qué? Tenemos un hashtag esta noche. Azules contra Equipo F. Versus. Versus Equipo F. Así que ese es el hashtag esta noche. Pueden comenzar a tunciar, porque nosotros estamos atentos a todo lo que ustedes nos dicen por nuestras redes. Bueno, vamos a ver qué pasa, mi querida Domenica, cuando los azules chocen contra el Equipo F. ¿Será que hoy los F pueden llevarse una plaza de los azules? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver qué sucede esta noche. Además, hay una gran novedad. Hay un periódicazo, pero eso se lo cuento después. Un periódicazo. Claro, lo del tema de Jessly. ¿Eso está? Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo, ¿eh? Ahí está. Jessly Bustamante, de hueso a estrella, en el Macará Times. El Macará Times. El Macará Times, para que vean, increíble Jessly. Jessly ha cogido cada ladrillo que me han gastado y ha ido con su vieja. Se sacó el hueso, se puso la corona y la tenemos aquí. Perfecto, señores, y hoy tenemos otro gramón. Señor, la voz, cuéntenme qué vamos a jugar primero, ¿eh? Les cuento una cosa que no hay juego todavía. No hay juego todavía. Todavía no hay juego. ¡Se escucha, se escucha! ¡Compate High School! ¡Por supuesto! ¡Se viene, compate High School! ¡Suscríbete al canal!